Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no reflejan la postura institucional de la estación. Cenur Radio, porque el disentir hace parte de nuestra filosofía. Cenur Radio, las noticias de Multinoticias, resumen informativo del acontecer en Montería, Córdoba, Colombia y el Mundo. Dirige y presenta, Edgar Francisco Estudillo, la voz de la experiencia. Multinoticias, periodismo al servicio de la paz y la comunidad. Multinoticias, periodismo al servicio de la paz y la comunidad. Y en la dirección de Multinoticias, este servidor, Edgar Francisco Estudillo Vázquez, periodismo al servicio de la paz y la comunidad. Amigas y amigos oyentes, bienvenidos sean todos ustedes a la información. Debemos comenzar señalando que, luego de los desmanes, bloqueos, protestas ciudadanas que se registraron, la noche anterior en los municipios de Cierraga de Oro, San Carlos, San Pelayo y Cerete, debido a la falta del servicio de energía. El ataque a una de las estaciones y oficinas de Electricaribe, las autoridades hacen una valoración de la situación que ha sido muy desgastante para el ESMAD y especialmente para la policía metropolitana, pero que también ha originado reacciones de diferente naturaleza entre dirigentes cívicos, comunitarios y voceros de la sociedad que le exigen a Electricaribe cumpla con los contratos vigentes, preste un buen servicio y evite también el desgaste ciudadano que se presenta cuando ya la calma el estoicismo comunitario llegan a su fin y se originan estos hechos que por muy lamentable que parezcan pues se justifican algunas personas como quiera que están cansadas agotadas de los continuos racionamientos de las elevadas facturaciones de los serios problemas que se presentan con un servicio fuertemente cuestionado si bien es cierto no podemos compartir actos vandálicos la destrucción de unas oficinas los atentados que se hacen a bienes privados también debemos indicar que los abusos exagerados originan estos grados de tensión y de inconformidad ciudadana que no le hacen nada bien a una muy pero muy cuestionada empresa que debe atender que debe atender sin mayores disculpas ese clamor ciudadano me decía un dirigente cívico de Ciénaga de Oro que nosotros estamos fatigados estamos cansados de aguantarnos todos los días apagones de tres cuatro cinco horas pérdidas millonarias en el comercio cuantiosas pérdidas en la agroindustria y además de eso la fatiga el cansancio el agotamiento y también las consecuencias en la salud ciudadana que produce la ausencia de este servicio la no prestación del servicio en unos ambientes tan cálidos por fortuna en estos días calor apaciguado por las lluvias que se han presentado acompañada de bochornos que frente a la situación originada con la ausencia del servicio pues no se vuelven atenuentes se vuelven por el contrario un problema un problema colateral un problema más serio un problema más difícil total amigas y amigos que lamentamos que se presente en nombre estos problemas en estas localidades exhortamos a la empresa electric caribe a que supere supere los problemas que se han presentado atienda las exigencias de la comunidad y miré a ver cómo en el tema de reposición de redes de reposición de transformadores de mejoramiento del servicio de mirar qué está sucediendo con el sistema alterado en la facturación porque no es posible que a comunidades que acumulan según me dicen más de 10 o 12 días sin servicio o por lo menos con unas 60 horas sin servicio no se le reduzca el consumo y por el contrario en los promedios y en las tarifas el nivel del consumo sea superior esto es supremamente delicado y esperamos que esos temas sean superados por la empresa las 6 de la tarde y 16 minutos 6 de la tarde y 16 minutos me acompañan igualmente aquí en el estudio de CENU Radio el amigo Luis Rodríguez el abogado y dirigente cívico comunitario del sector de Santa Elena Ronald Jiménez quien más adelante nos planteará algunas de las necesidades de este sector comunitario especialmente en materia de vías ellos están esperando una apertura vial y además de ello también la construcción de un parque como también de sitios de recreación para los niños bien amigas y amigos oyentes continuamos entonces con la información y señalamos que hoy es miércoles 12 de septiembre del año 2018 resta mi querido Luis Rodríguez 110 días para que finalice el año recordamos los siguientes hechos que fueron noticia el 12 de septiembre a través de la historia de la humanidad el 12 de septiembre del año 490 antes de la era cristiana en Grecia se libró la batalla de Maratón donde los griegos derrotaron a los invasores persas Maratón una enorme planicie en donde se cumplió esta batalla dos días después sucedió la historia que algunos dicen que es fábula del soldado Filipides que corrió 42 kilómetros aproximadamente desde la planicie de Maratón a la ciudad de Atenas para entrar gritando hemos vencido y después murió el 12 de septiembre del año 1821 en Chile fue fundado el periódico El Mercurio el más antiguo de ese país el 12 de septiembre de 1867 nació el expresidente colombiano Carlos Eugenio Restrepo podemos decir que es el iniciador de la saga Restrepo en la política colombiana el 12 de septiembre del año 1946 en Pavia Italia fue encontrado el cadáver de Mussolini que había sido robado cuatro meses antes estamos en una época en donde se robaban los cadáveres en Europa se robaban los cadáveres en Norteamérica y también por acá por Argentina recuerden que secuestraron para no decir robaron el cadáver de Eva Perón por mucho tiempo 17 18 años después se lo mandaron a que muera su esposo y que estaba en el exilio en España también no se escapó de este robo el cadáver de Mussolini el 12 de septiembre del año 1953 en Estados Unidos el expresidente John F. Kennedy el de la Alianza para el Progreso se casó con Jacqueline Lee que más tarde sería Jacqueline Lee Kennedy de Onassis el 12 de septiembre de 1953 en Colombia 1953 la guerrilla liberal del llano aceptó la amnistía propuesta por el gobierno militar que después asesinaría y perseguiría a los jefes que se desmovilizaron el 12 de septiembre de 1992 en el Perú fue capturado a Bilmael Guzmán máximo jefe de Sendero Luminoso alias el presidente Guzmán hoy tiene 83 años de edad sigue detenido en la base naval del Callao y hay una campaña internacional de sus seguidores por una amnistía que le permita su libertad y se ha propuesto una amnistía general para Fujimori por un lado de la derecha y otra amnistía para Abibail Guzmán hoy se ha celebrado el día de las Naciones Unidas para la cooperación del Sur Sur y como usted me lo decía doctor Ronald Jiménez también hoy es el día internacional del Clavel bien amigas y amigos oyentes las 6 y 22 minutos 6 de la tarde y 22 minutos continuamos entonces con la información un abrazo grande a todos los amigos que a esta hora nos escuchan en diferentes sectores de Montería del departamento de Córdoba y en el exterior que sigue la información doña Dianita allá en Bilbao España me está reportando a la compañía mil gracias Dianita se nos ubicó igualmente a Esperanza en la capital del Cauca a don Carlos Flores que nos escucha en Caucasia a donde Rodolfo Torres no sabía que usted estaba por allá por Manizales don Rodolfo mil gracias a ustedes muy amable bueno noticias de Montería siguen los ataques sicariales todos los días ahora en esa lucha intestina del microtráfico además de la delincuencia se presentan balaceras se presentan problemas en la ciudad especialmente en el sur de Montería esta tarde se registró un ataque sicarial en inmediaciones de la urbanización la gloria según los informes confirmados por la autoridad policiva allí en esa balacera resultó muerto un joven de 23 años de edad identificado como Iván Darío Ríos Benítez Iván Darío Ríos Benítez también en estos hechos resultó herido el señor Camilo Andrés Díaz Padilla quien permanece en una unidad de cuidados intensivos los hechos ocurrieron hacia el mediodía en la torre 13 de la urbanización La Gloria 2 las autoridades llegaron hicieron el levantamiento del cadáver escucharon algunos testimonios porque la gente en estos casos prefiere no hablar y si hablan no hablan de las autoridades policivas y se conocieron algunos detalles de la incursión las hipótesis son varias que es un problema de venganzas personales que es una retaliación y hasta también se habla de un cobro a bala de deudas con algunos cobradiarios que llegan y por algunas circunstancias actúan de esa manera contra algunas personas las autoridades tratan de investigar qué es lo que ha sucedido qué es lo que ha pasado allí me preguntan qué ha pasado y qué ha sucedido con el gobernador porque en las últimas horas surgieron varias versiones unas que regresaría muy pronto a la gobernación de Córdoba ustedes saben que los bajos de la gobernación hay pregoneros a sueldo y pregoneros gratuitos y hay personas que se disputan las simpatías y las antipatías de los gobernantes de los líderes en todo caso en los bancos de la gobernación del palacio de justicia esta tarde corrían versiones encontradas lo cierto es que en un fallo de segunda instancia conocido hoy el tribunal administrativo de Córdoba negó negó la tutela con la que el suspendido gobernador en Invesaí le falla pretendía retornar al cargo había muchas esperanzas ¿no? en esa tutela por lo bien fundamentada por los argumentos en fin se había creado mucha expectativa por ello la acción judicial interpuesta por la defensa del doctor Edwin Bezaile había sido declarada improcedente el pasado 8 de agosto por el juzgado segundo administrativo de Montería sin embargo la tutela fue la vía utilizada por el abogado en el proceso ante la procuraduría para tratar de contrarrestar la investigación disciplinaria y la suspensión por tres meses proferida el 25 de julio por el ministerio público debemos señalar que este es un segundo revés judicial que sufre el gobernador suspendido de Invesaí le falla en su intento por regresar a la gobernación de Córdoba cargo del cual se encuentra apartado desde hace ya más de seis veces esto ha originado fatigas políticas desgaste administrativo toda clase igualmente de críticas y comentarios por el no cumplimiento del programa que él le propuso a los cordobeses porque la gobernadora encargada no es doliente de la problemática de Córdoba y simplemente pues sigue orientaciones nacionales aunque ha reiterado que en los proyectos básicos ella está jalonando lo que debe jalonar y lo que debe cumplir las seis veintisiete minutos seis veintisiete minutos hoy envías que se reunió con importantes dirigentes en Bogotá para tratar el tema de la vía Santa Lucía de las cruces cerdoñitos dijo que no tenía plata que sencillamente no había plata y en esa reunión se acordaron acciones provisionales en todo caso el instituto anunció aportes por seiscientos millones de pesos para el afirmado la administración municipal de Montería también hará su aporte y se solicitó a los alcaldes de los municipios que atraviesa esta vía mirar qué recursos pueden entregar transferir también o invertir en esta vía al fin y al cabo como un desalentador panorama calificó el representante de las mozuletas las conclusiones de la reunión sostenida en Bogotá con directivos de envía donde abordaron la problemática del pésimo estado de este carreteable Santa Lucía y las Cruces Boñitos según el asmozuleta la situación financiera del envías está peor que la misma vía está peor que la misma vía al hacer referencia en la no disponibilidad de recursos en la actual vigencia en la actual vigencia y es que recordemos que estamos en septiembre en octubre noviembre diciembre te pregunten cualquier entidad nacional departamental o municipal y todo el mundo le dice para eso no hay plata no hay cinco centavos ya rasparon la olla ya se acabaron los recursos a estas alturas del paseo en ninguna alcaldía hay plata para proyectos no hay recursos en fin y con todo lo que ha sucedido de esta provisionalidad de las dificultades existentes peor no el instituto solo se comprometió a aportar 600 millones de pesos para comprar material seleccionado la gobernación de Córdoba aportará el banco de maquinaria que no es mucho tampoco banco de maquinaria algo es algo dijeron y la unidad de riesgo donará el combustible para realizar los trabajos de afirmado de afirmado la comunidad y el alcalde de Moñitos presente en la reunión habían solicitado inicialmente 6 mil millones de pesos para intervenir provisionalmente los 54 kilómetros pero el invierno descartó la posibilidad ante la falta de recursos les digo tienen que esperar hasta el próximo año doctor Álvaro Cáceres tomela con calma sabemos que la situación es difícil y compleja sabemos que hay dificultades pero por ahora sencillamente no hay recursos no hay plata se vinieron cabizbajos todos otros dijeron pues que del ahogado el sombrero que algo es algo ya que Montería me acaba de decir Arturo Arturo Mercado secretario de gobierno que también el municipio de Montería va a aportar que va a aportar una platica como es el asunto doctor Arturo Mercado cuéntenos cuál es la posición del municipio de Montería que tiene también un pedazo de la vía un trayecto de la vía y que ha dicho también que está dispuesto a aportar muy buenas tardes doctor Arturo Mercado estamos convencidos de que esto es una vía que necesita intervención y no da espera la reunión que se realizó hoy en Bogotá acompañada de los congresistas de Córdoba comunidad en general concejal de Montería sacaron unas conclusiones lo que eran 140 millones de pesos van a pasar a ser 600 en material para aportar a puntos críticos Invia dice que los alcaldes lo apoyemos porque es un tema de apoyarlos una vía de jurisdicción de ellos en obras máquinas o combustibles el municipio lo va a hacer el municipio de Montería ya el alcalde de la orden a la Secretaría de Infraestructura que también realice el respectivo aporte en los 13 kilómetros que nosotros tenemos del municipio y la idea es poder aportar a esta solución y soñar que yo creo que no nos cuesta nada que en lo mediano plazo tengamos una vía de 52 kilómetros que comunique la zona costanera Moñitos más exactamente con Montería es un proyecto de aproximadamente 120 mil millones de pesos que esperamos que el gobierno nacional muy pronto los apropie y los ejecuta en esta obra de otro lado doctor a ver el tema de una propuesta que cursó en el consejo sobre la conformación del consejo municipal de paz eso va si hay el interés de la administración en echar adelante ese proyecto del consejo municipal de paz totalmente nosotros tenemos el proyecto de acuerdo ya nos ha apoyado el PNUD nos ha apoyado la vicepresidencia a través de un delegado que tiene acá la idea es presentarlo en las sesiones ordinarias y poder comenzar a trabajar en este sentido y tenerlo aprobado antes de terminar el año ¿alguna referencia conceptual frente a los problemas que se presentan en la universidad de Córdoba con los denominados capuchos? miren la protesta yo también provengo de universidad pública y yo sé los problemas que tiene el sistema universitario estatal los conozco de primera mano pero no da óbice para que tengamos estas medidas de hecho y que todavía se sigan presentando interrupciones a la movilidad y a la libre locomoción de todos los montereros por parte de estos muchachos el respeto de antemano la protesta es un derecho constitucional pero la forma de visibilizarse no es esta y yo creo que ya estaba mandada a recoger nosotros venimos trabajando a través de la policía metropolitana a través de sus labores investigativas para poder dar resultados muy pronto en materia de estos muchachos que nos ocasionan problemas con frecuencia en la vía con entonces acciones acciones para las próximas son las que sé que usted es un hombre dinámico que anda en una serie de actividades recuperación del espacio público el tema del control de sectores vulnerables con la policía lo más importante que tenemos hacia a la vuelta de la esquina ya se nos vino es la recuperación de ranchos el INAH con una reubicación de las personas que tienen más tiempo desde la 41 a la 60 tenemos que hacerlo para que se construya la vía la capa asfáltica para comenzar a construir el puente del asilo lo más pronto posible él es Arturo Mercado secretario de gobierno del municipio de Montería ya ustedes lo escucharon la alcaldía también aportará recursos para la vía Santa Lucía Moñitos la alcaldía igualmente mantendrá y presentará debidamente perfeccionado el proyecto para la creación del consejo municipal de paz y lo de rancho del INAH se viene porque se viene en las próximas horas la reubicación tengo comunicación con el doctor Manuel Pacheco director de la unidad de víctimas del departamento de Córdoba pues esta mañana algunas víctimas desesperadas por la situación esta de las indemnizaciones en fin hicieron un plantón muchas de ellas no entienden que esta problemática obedece primero a cambios de gobierno a falta de recursos a la situación nacional en fin pero en todo caso el doctor Manuel Pacheco nos va a explicar a qué conclusiones se llevó y cuéntenos pues qué determinaciones se tomaron doctor Manuel Pacheco esta mañana muy buenas tardes y le agradezco atender la llamada buenas tardes Astudillo como tú me estás comentando fue cierto que hoy hubo un plantón por parte de víctimas de la región de Montería un plantón pacífico donde ellos están exigiendo sus derechos sobre todo la indemnización muy amablemente los atendí en una comisión les expliqué la ruta de atención cómo opera y cuál es la prioridad del gobierno que es de indemnizar a las personas mayores de 74 años por eso les expliqué y creo que entendieron cómo es la ruta de pronto las víctimas están un poco desorientadas en cuanto a la nueva ruta entonces ellos querían saber de voz directa de la unidad se les explicó y pacíficamente suspendieron su plantón ya doctor Manuel Pacheco bueno uno entiende que hay un buen número de víctimas que están esperando indemnizaciones es que es muy numeroso muy numerosa la cantidad no claro estudios les expliqué que Montería tiene más de 300 Córdoba tiene más de 360 víctimas y a pura pena llevamos un 10% indemnizado son muchas las víctimas que están sin indemnizar entonces se les dice que tengamos paciencia ya ellos como que no creen eso y el gobierno en aras de acelerar esas indemnizaciones sacó un decreto ahora en junio donde le estamos dando prioridad a aquellas personas mayores de 74 años y estamos cumpliendo con esa meta a la fecha Edgar este año llevamos casi 5 mil víctimas utilizadas en Córdoba así es bueno algo que se debe entender es que el procedimiento de cancelación de selección de las personas no depende de usted usted hace las vueltas gestiona transmita envía para Bogotá todos los reportes pero vía sistema eso lo deciden prácticamente en Bogotá totalmente Edgar eso les expliqué que en los recursos los asignos del ministerio el deber nuestro yo cumplo con ello es documentar en ese caso y en eso si estoy al día con las víctimas del departamento de Córdoba la gran mayoría yo diría que el 90% tiene su proceso ya documentado como te digo yo no tengo la facultad de después de los recursos los recursos normales del ministerio ya focalizado para cancelar esas víctimas ni usted tiene una caja menor ni mayor sencillamente para cancelar porque le llama la atención aquel o es amigo de aquel o porque el otro es de pronto las víctimas tienen ese imaginario que yo manejo recursos Edgar yo manejo documentos yo no manejo un peso porque tan así es que la plata se le pone directamente del ministerio al banco donde va a cobrar yo no manejo un solo peso Edgar eso es lo que yo ahora adviste entiéndame yo hasta para comprar un bombillo o un arreglo de un grifo me toca a veces sacar de mi bolsillo yo no manejo ni caja menor gracias a Dios bueno oígame en todo caso es entendible no es comprensible pues que muchas veces la desesperación la angustia y la gente pues también debe entender que hay cambio de gobierno que hay cambio en la dirección nacional que esto lleva su tiempo sus dificultades pero de vez en cuando esas presiones hacen eco en Bogotá ¿no? sí Edgar sí eso está bueno yo no me opongo a que a que nos 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 pacífica eso está bien que lo hagan para mostrarle ante el gobierno el desespero de la población víctima pero Edgar eso depende de la voluntad política del mismo gobierno nivel nacional que nos den la plata el ministerio de la unidad para abarcar más gente la verdad es que las indignaciones más de 6 mil millones de víctimas que tienen ese derecho no estamos mirando sino un millón nos falta mucha gente por indemnizar y las víctimas están desesperadas yo les explico si yo tuviera la facultad de pagar perfecto pero yo no únicamente soy un administrador de la información de las víctimas a nivel nacional claro y gestionarle sus casos eso sí que eso sí estamos al día gestionarle la documentación a las víctimas Edgar yo estoy trabajando todos los sábados en los municipios tratando de atender las víctimas de sus procesos sí señor oígame y si ha cancelado una buena cantidad en estos días porque los he visto en Puerto Libertador en Montelíbano los he visto en otros municipios y poco a poco ahí va sacándose esa cantidad de gente promediamente estamos pagando 500 víctimas mensualmente la meta son 5.000 en el año y creo que estamos muy cerca ya y estamos pagando mensualmente un promedio de 500 víctimas si está llegando la plata pero como tenemos tantas víctimas en el departamento no se ve ese flujo claro y qué expectativas hay con el nuevo director nacional de la unidad de víctimas bueno tenemos buena porque la persona que está encargada es una persona muy técnica es de la unidad viene con mucho tiempo desde acción social sí señor o la Dios quiera que los dejen allí como director para esto porque se conoce el proceso y lo más importante es que es una persona técnica que va a saber mucho y conoce todas las necesidades de las víctimas oye y sigue creciendo todos los días no el número de víctimas en Córdoba sí Edgar sí eso no deja de llegar de de tú sabes que hemos tenido en este año muchas dificultades en el municipio de San José el orden público ahí no ha sido el mejor en este año así es estaba leyendo el informe en la Defensoría del Pueblo las alertas tempranas desplazamientos en fin una situación sí ahí estamos trabajando la semana pasada hicimos un comité de justicia transicional donde debatimos toda esa problemática y hay compromisos del nivel municipal de parte mental y nacional para ayudar a ver cómo se estabiliza ese orden público de esa región y cuénteme cuál es la agenda para este fin de semana que hay por allí previsto es que seguir trabajando con las víctimas en los municipios esta vez tengo organizado trabajar una jornada en el municipio de Tuchín muy bien doctor doctor Manuel Pacheco un abrazo grande yo sé que usted es un hombre preocupado por las víctimas y explicarle a la comunidad víctima cómo está su situación cada día claro que sí ni más faltaba un abrazo especial y estaremos atentos mi gracias doctor Manuel Pacheco el doctor Manuel Pacheco como sabemos es el director de la unidad de víctimas en el departamento es un hombre amable allí trabajador incansable muchas veces le encuentro angustiado en la oficina diciéndome hombre las víctimas no dejan de llegar por acá preguntarme cómo va su caso cómo está la situación y están desesperadas pero yo qué hago yo asuncio yo envío oficios yo llamo a Bogotá les digo no se olviden de las víctimas de Puerto Libertador de Montelíbano de Montería en fin y hay unas prioridades prioridades por ejemplo personas mayores personas con enfermedades terminales especialmente cabezas de familia en fin y con serios problemas económicos claro que las víctimas en su gran mayoría tienen serias dificultades y lo cierto es que también las víctimas se angustian las víctimas pues viven en medio de esta crisis tan difícil y compleja esperanzados a que les llegue la indemnización algunos llevan ya 3, 4, 5 años por ahí algunos amigos me dicen mire usted que habla con Manuel Pacheco les digo yo no me no me metan en ese enredo que los tramitadores no son aceptados por allí ni las mediaciones ni esa clase de favores hay que frentear yo como víctima he tenido quemando lugar he tenido que insistir también estoy esperando total de que ustedes tranquilos también métanse en la lucha y la mesa de víctimas de montería la mesa de víctimas del departamento insisten en que esa es una necesidad vital y lo más preocupante es la cantidad de víctimas a nivel nacional que hay sin reparar si el gobierno dice que no tiene plata y yo vivo que los términos de la ley 1448 de víctimas se están terminando por eso existe la pelea desde distintos partidos y movimientos políticos comprometidos con las víctimas en ampliar el plazo el tema es sencillo lo dijo un candidato presidencial que no lo voy a mencionar porque van a decir ah no es que va a hablar entonces ahora de ese candidato pero es claro mientras haya conflicto habrá víctimas y mientras haya víctimas no puede desaparecer una ley de víctimas no puede acabarse una ley de víctimas las 645 reglamentarse sí reglamentarse sí pero acabarse una ley de víctimas se venía del conflicto con víctimas todos los días es muy difícil no es muy difícil pero hay personas interesadas en eso hay movimientos políticos interesados en que la ley de víctimas se acabe que jamás debió existir en este país hay personas así que dicen que la ley de víctimas jamás debió existir y que eso fue sencillamente una actitud populista de santos porque no debieron nunca visibilizarse a las víctimas ni darles tanta cabela ni darles tantas facilidades para que ahora todo el mundo esté protestando y llorando hay personas que piensan así las 645 minutos 645 minutos vamos a comerciales y después de comerciales venimos a conversar con el dirigente cívico Ronald Jiménez de Santa Elena en cenú radio las noticias de multinoticias resumen informativo del acontecer en Montería Córdoba Colombia y el mundo dirige y presenta Edgar Francisco Estudillo la voz de la experiencia multinoticias periodismo al servicio de la paz y la comunidad planeación y gestión para el desarrollo regional un compromiso con la comunidad AMUSIM acompaña a los municipios y entidades en la dirección y ejecución de planes AMUSIM la asociación de municipios solidarios y sostenibles AMUSIM desde la sabana se transmite una señal que se siente y se escucha en todo lugar es el encuentro de dos mundos que viene el IVAN de tradiciones y acordeones de culturas y valores CENURRADIO el contenido que te va a gustar CENURRADIO te informa entro entiende no la vas a cambiar CENURRADIO desde Córdoba mi tierra se transmite la señal CENURRADIO 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 el encuentro el encuentro de dos mundos bien amigas y amigos regresamos con toda la información un abrazo muy especial don Carlos Camargo don Carlos Camargo Catia Sandoval Hugo Romero igualmente doña Amparito Díaz que nos honra con su sintonía aquí en el centro de la ciudad de Montería más noticias a esta hora 60 juguetes bélicos y armas blancas fueron entregados voluntariamente por la comunidad monteriana dice que en el marco de la estrategia pacto por la vida y bajo la estrategia del gobierno nacional que la hace la paga la policía metropolitana de Montería y su grupo de prevención desarrolló un plan de sarbe en el barrio Villa Vargarita aquí en Montería con el propósito de desestimular la violencia y promover principios y valores en la juventud a esta jornada de prevención articulada con una empresa privada se vincularon más de 60 niños niñas y adolescentes quienes sellaron el compromiso con la sana convivencia de su sector entregando de manera voluntaria juguetes bélicos y armas blancas a cambio los uniformados le regalaron camisetas pantalonetas lapiceros y refrigerios me enviaron precisamente la fotografía los videos de esta bonita campaña muy buenas tardes doctor Ronald Jiménez me alegra saludarlo oígame las cosas en Santa Elena han venido marchando porque pues allá la dirigencia comunal los cívicos amigos como usted también que cada vez que tiene la oportunidad de ver al alcalde le dicen no se olvide al alcalde de Santa Elena y el alcalde pues les ha dicho hombre que ya dentro de poco se ejecutarán varias obras y que Santa Elena tiene futuro y además de eso tendrá nuevas vías tendrá nuevos parques pero qué bueno que los hayan metido en ese en esa baratón de parques de la administración municipal sí buenas tardes Edgar la gestión de la junta de acción comunal ha sido constante ha sido una gestión permanente siempre en aras y búsqueda de la mejoría de la comunidad en el barrio sí como tú comentabas el alcalde en una reunión proyectó y y cumplió por lo menos en este sentido de que va a iniciar las obras de la de la pavimentación de la buen anuncio sí señor la pavimentación de la vía de Bonanza y la creación del parque en Santa Elena ese parque va a ser una especie de parque múltiple cancha múltiple sí lo proyectado está que va a tener tres cuatro disciplinas dado que hay áreas de zona verde bastante amplias para esto pero que bueno que bien que bien que bien yo ustedes muy interesados también en mantener las zonas verdes la seguridad tengo entendido que algunos dijeron hombre aquí ya necesitamos un CAI necesitamos la protección de las autoridades porque por aquí se nos acercan los amigos de la Jeno a ver qué daño nos hacen sí la comunidad en este tema se está uniendo cada día más para crear un frente de seguridad y para buscar que el acercamiento con la policía nacional para que permanentemente en el cruce que se unen los tres barrios vía Sorrento Santa Elena y Bonanza permanezca presencia policial ya en algunos sectores optaron por cámaras de video en fin y se ha solicitado a la autoridad que también les ayude en eso sí en el marco de lo que le comentaba está incluido esto la creación del frente de seguridad en aras de mejorar todo lo que rodea el barrio en cuanto a este tema muy bien y gracias Ronald un abrazo para usted para los amigos comunales cívicos de Santa Elena que nos honran también con su presencia me dice usted que su señora y algunos vecinos siempre están ahí pendientes del informativo pues hombre salúdenes hágame el favor sí don Edgar muchas gracias por la oportunidad y saludo a la población del barrio Santa Elena Villa Sorrento Bonanza y a toda la comunidad en general buenas tardes muchas gracias muy gracias a usted muy amable muy gracias Ronald Jiménez las 6.53 minutos 6.53 minutos cómo corre el tiempo mi querido Ronald cómo corre el tiempo no olvide usted que es hincha prácticamente líder de la parra del junior que además por estar aquí en Montería es seguidor de Jaguares esta noche ya en algunos momentos Jaguares millonarios ¿no? Jaguares millonarios oiga buen partido Jaguares millonarios aquí en la ciudad de Montería ojalá no se tenga problemas con el alumbrado prueba de juego yo hoy con las luminarias del estadio de Paraguay prueba de juego hoy con las luminarias ojalá que no vayamos a tener problemas con las luminarias allí en el Jaraguay y que el partido se cumpla tal como está programado las autoridades policías pues confirman que se han presentado otros golpes contra la delincuencia en el marco de la estrategia el que la hace la paga la policía metropolitana logró la incautación de dos kilos de marihuana mediante modalidad de encomienda hoy dice que unidades policivas inspeccionaron una mercancía que venía en un bus de servicio público y hallaron en un juguete didáctico la maracachapa escondida ocultaba allí el muñeco ocultaba la sustancia de mención oiga la gente se las ingenia se las ingenia en el operativo no hubo captura mientras tanto el estupefaciente fue dejado a disposición de la autoridad competente si señor de la autoridad competente hombre que dijo sobre este y otros casos el coronel Freddy Correa Ahumada que señaló que anotó a ver si logramos la amplificación del sonido bueno seguimos con el desarrollo del plan choque 100 días con importante resultado que ha pasado en la metropolitana bueno en el desarrollo del plan choque 100 días el que la hace la paga estrategia ordenada por el gobierno nacional la policía metropolitana tiene un balance importante operativo y preventivo es así como en un plan promovemos una sana convivencia en los municipios del área metropolitana donde 60 juguetes bélicos y armas blancas fueron entregados voluntariamente por la comunidad monteriana esto se hace en el marco de la estrategia pacto por la vida bajo la estrategia del gobierno nacional y donde con el grupo de prevención de educación se desarrolló un plan en el barrio Villa Margarita del municipio de montería con el propósito de desestimular la violencia y promover principios y valores en la juventud promover el sano crecimiento de la infancia y adolescencia es una de las principales prioridades de la policía nacional en el área metropolitana de igual manera capturamos una persona por el delito de acto sexual con menor de 14 años en el barrio Buenavista mediante solicitud de antecedentes por medio de los dispositivos que tenemos para verificar estos antecedentes arroja un orden de captura vigente por el delito de acceso a canal abusivo con menor de 14 años en donde fue dejada a disposición del juzgado penal municipal con función de control de garantías en montería de igual manera logramos la recuperación de una bicicleta boxer una motocicleta boxer quien al solicitar el antecedente resulta hurtada y solicitada por la fiscalía URI esta fue encontrada abandonada en vida pública en el barrio Galilea y de igual manera continuamos con los planes y de frente en contra del tráfico local de supefacientes en esta oportunidad logramos la incautación de dos kilos de marihuana bajo la modalidad de encomienda esto se hace en los planes que realiza nuestra policía de tránsito urbana donde se incautan dos kilos de marihuana tipo creepy los cuales eran transportados en un bus de transporte público en la modalidad de encomienda hacia de planeta rica hacia montería entonces estamos atentos de seguir con estas operaciones importantes y de dar estos resultados en contra del tráfico local de supefacientes señor coronel 536 kilos en lo que vaya corrido del año de la incautación de marihuana es un balance muy positivo si es una estrategia del gobierno nacional donde obviamente estamos empleados al máximo de ir de frente en contra de los jíbaros los distribuidores la ubicación de estos sitios donde están haciéndolos expendiendo este estupefaciente y obviamente dejando a disposición las personas responsables de este delito que está dejándonos de alguna manera nuestros niños niñas y adolescentes inmersos en el mundo de las drogas y donde obviamente la policía nacional tiene la preocupación y está dando resultados importantes en la incautación y la captura de los responsables del tráfico de este superfaciente muy bien al coronel Freddy Correa Ahumada comandante de la policía metropolitana nuestra gratitud me acaba de confirmar que hoy esta tarde en la proveedora Nuevo Oriente del barrio Nuevo Oriente de Tierra Alta fue asesinado un comerciante la víctima se encontraba allí en este negocio cuando llegaron dos motorizados el parrillero se bajó como ese su modo superandi le disparó en tres ocasiones la persona quedó tendida en el piso murió a los pocos segundos y los delincuentes huyeron de inmediato se hizo un plan candado sin mayores resultados la identidad de los sisos no ha sido revelada hasta el momento las seis cincuenta y nueve minutos titulares del diario El Espectador esta tarde el duro reclavo del gobernador de Nariño al presidente Duque exige al ELN que libera a todos los secuestrados para retomar proceso de paz Petro defendió a las fuerzas militares tras críticas de María Fernanda Cabal mire como se cambian los papeles él siempre ha estado a disposición de la justicia dice defensa de Guatibonza el coronel Guatibonza que estuvo por aquí varias veces hoy en el escándalo de las chuzadas Armando Benedetti pide a la corte suprema que lo investigue por escándalo de chuzadas y Iván Duque retomaría aspersiones con glifosato eso ya está casi listo a pesar de la jornada de protesta de profesores mañana habrá clases en Bogotá y en otras partes capturado el general en retiro de la policía Humberto Guatibonza quien lo creyera el ENE liberó a los militares secuestrados en Chocó lo que ocurre en algunos espacios territoriales de la FARC a un año del inicio de la reincorporación la educación básica en Colombia no es universal señala informe de la OCDE bien amigos a la expectativa de los partidos de esta noche no solamente aquí en Montería Comisión Primera del Senado aprueba un nuevo proyecto de curule de paz esto es vea interesante pero hay que digerirlo con calma Alvarito Martínez le agradezco su compañía Dagoberto Álvarez un abrazo para ustedes igualmente a Don Iván Cáceres y a Martí Casotelo como a Elena Reza García preparando el encuentro de poetas mujeres allí en la ciudad de CRT a todos ustedes mis gracias que Dios les siga bendiciendo que Dios nos siga protegiendo que tengan la mejor de la noche vayan en compañía del Señor a ver así sea En Senú Radio las noticias de Multinoticias resumen informativo del acontecer en Montería Córdoba Colombia y el mundo dirige y presenta Edgar Francisco Estudillo la voz de la experiencia Multinoticias periodismo igual de la experiencia